Hola a todos. Me llamo Megan. Hoy estoy enseñado a usted como usar la herramienta de Speak All en Snap and Read. Ya tengo Snap and Read lanzado. Ve la barra de herramientas en el lado derecho de la pantalla. La herramienta de Speak All parece un micrófono y es la primera herramienta. ¿Sabes cuando está encendido porque se vuelve azul y el cursor se convierte en un micrófono? Esta es una característica interesante porque lee el texto en voz alta. Estoy en el sitio de web de National Geographic sobre los slots. Y cuando yo quiero empezar leyendo, me desplazo hacia abajo y clic en el texto. It's a good thing sloths don't have to go to school. They'd never make it on time. These drowsy tree dwellers sleep up to 20 hours a day. Snap and Read resalta la palabra a medida que se lee para que puede ver cómo sueña cada palabra. Para detener la lectura, todo lo que tienes que hacer es hacer clic nuevamente. Para apagarlo, vuelva a hacer clic en el icono. Simple y fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!